Este corrido hecho a la medida de la película Sintetizada hora y media en tres minutos y medio Se llama Julián Pérez de la película salvando al soldado Pérez ¡Eso es lo primo! Nació más pobre que el pobre, pero el mayor le sobraba Desde muy chico el muchacho, su valentía demostraba Dándole muerte al mafioso, que a su padre le matara Y que también a su madre, el cobarde maltrataba Así se vieron las cosas, así lo quiso el destino Le hizo un favor a la mafia, bajando aquí el individuo Después hubo reacomodos, Julián quedó protegido El tiempo pasó volando Juliáncito había crecido Su madre le dio la espalda, también Juanito su hermano Se fueron a California y de Julián se olvidaron Por culpa de sus negocios Oficio que rechazaron Su alianza hizo poderoso Juan soldado americano Cada quien por su camino Al destino desafiaron Las malas noticias llegan Cuando menos lo esperamos Desaparecido en guerra Juan pereces declararon Allá por lejanas tierras Su pelotón fue emboscado Su madre no se consuela Y a Julián ha procurado Que tú eres muy poderoso Se dice por todos lados Que nadie puede contigo Que todo tienes comprado Si quieres que te perdone Te voy a hacer un encargo Traerme de vuelta a mi guarda Y lo quiero sano y sano Julián volvió a sus terrenos Y armó un comando de muerte Había llegado el momento Que a su madre respondense Su brazo derecho y labio Que coordinó todo el jefe Pero antes de alzar el vuelo Fue a la tumba de malver La sangre de la familia Y el poder de los poderes Aida Páez Salvando Al salvado al jueves